Bueno, hasta el momento me siento bien y espero que los pobladores de la Florida Alta acuden también al hospital, que hay buenos médicos para que puedan ellos superar esta pandemia que nos aqueja a todos los de Perú. Y deseo la suerte de ustedes con médicos para que sigan curando a las demás personas que lo necesitan. Y gracias a los médicos cubanos que están acá en el Perú para salvar nuestra vida. Gracias.